El Centro Jumbo dio a conocer que la próxima Cumbre del Clima, COP, se celebrará en Madrid, España. Se tenía previsto que dicha cumbre de la Conferencia de las Partes se realizaría en Chile, pero dado el contexto en que vive dicho país, se trasladó a España. La sede de la COP, básicamente como organizaciones de sociedad civil, trastoca nuestra agenda de trabajo en la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas. Para este momento, nosotros ya hemos tomado contacto con la sociedad civil española, por lo menos con nuestro socio de larga data, y estamos tratando de rearticular, de reorganizar nuestra agenda de trabajo en función de mantener los espacios de participación que habíamos logrado planificar en Chile. Esperaríamos que lograr reactivar los espacios alternativos y que en este caso el Estado español pueda proveer las facilidades y las condiciones mínimas para que la sociedad civil pueda manifestarse y pueda abrir los espacios de participación en los que comúnmente compartimos con los actores oficiales nuestros planteamientos. Asimismo, manifestaron que esperan que la cancelación de la COP en Chile no necesariamente denote ausencia de voluntad por parte del gobierno para resolver la crisis a través del diálogo franco y abierto. Y esperamos de que la desfocalización, al quitar la agenda internacional, la opinión pública internacional, su interés de Chile, no sea un factor que lleve a disminuir el interés por encontrar una solución negociada en este país. Esperamos de que, por el contrario, el problema y la crisis chilena sea resuelta de manera ágil con la inclusión de todos los sectores del país. Noticias 12, Teresa Reyes.